El tráfico ilegal de fauna silvestre está deteriorando las poblaciones naturales de muchas especies colombianas. Es por esta razón que la CBC, en conjunto con otros actores sociales aliados, desarrolla una serie de actividades dirigidas a sensibilizar a la comunidad, especialmente en la protección de especies de fauna como loros, guacamayas, iguanas, tortugas, entre otras que sufren amenazas. Una de las amenazas contra la integridad de nuestra biodiversidad es el tráfico ilegal de fauna silvestre. Por ello, todos estamos llamados a frenar esta actividad fuera de la ley. Comprar o vender fauna silvestre de origen ilegal es delito. No seamos cómplices. Lastimosamente, pese a que se han hecho muchas campañas educativas de sensibilización, de educación en torno a la no tenencia de fauna silvestre, aún hay personas que insisten en tenerlos como mascotas, que insisten en extraerlos del bosque, que insisten en comercializar estos animales que son precisamente de la vida silvestre, que permanecen en el bosque. Entonces, ante esa realidad que vive un departamento como el Valle del Cauca, un corredor como el del suroccidente colombiano, pues las autoridades ambientales no se pueden abstraer de esta responsabilidad que tienen, es de seguir educando, de seguir sensibilizando. Una de las funciones de la CBC es implementar estrategias para reducir el tráfico ilegal de fauna silvestre, junto a otras instituciones y organismos públicos y privados. Desde la CBC se ejecuta una serie de actividades y tareas que buscan reducir progresivamente el tráfico ilegal de fauna silvestre en todo el Valle del Cauca. Ante esta situación, la corporación, en asocio por supuesto con otras instituciones, decide hacer un esfuerzo adicional, proponerse una campaña que vaya enfocada en esta ocasión, básicamente a la comunidad educativa de Santiago de Cali, para tratar de llegar con el mensaje de una forma didáctica, de una forma lúdica, para desincentivar la tenencia de la fauna silvestre. Esta actividad ilegal es considerada como el tercer tipo de negocio ilícito más importante del mundo, antecedida por el tráfico de drogas y de armas, y a su vez es una grave amenaza de nuestra biodiversidad, ya que afecta severamente la salud de los ecosistemas. Los de la vida silvestre no pueden convivir con los humanos, porque tienen unas características especiales, porque tienen unos comportamientos, unas formas de alimentarse que solamente lo pueden hacer en el bosque. Otra cosa son los animales domésticos, llámense perros, gatos, caballos, en fin, estos animales que sí son domésticos y que pueden convivir con los humanos. Entonces, en esa relación hombre-vida silvestre, se va entendiendo la necesidad de ir alejando esos gustos y esas tradiciones, que en últimas terminan perjudicando la vida en el bosque, porque cuando tú extraes un animal de la vida silvestre, estás alterando el equilibrio y por ende estás alterando un ecosistema. Entonces, hoy cuando todo el mundo habla de cambio climático, de la falta de agua, pues hay que ligar que la vida silvestre debe permanecer en el bosque y por lo tanto los animales de la vida silvestre no son mascotas. Entonces, para tratar un poco de ir ganando, digamos, más adeptos, pero en la protección de los animales, no en la extracción de ellos, es que nos planteamos este tipo de campañas a nivel regional. Lo que hemos hecho es ir, poco a poco, ganar, digamos, espacio, ganar esa diferenciación entre los animales domésticos y los animales de la vida silvestre y de alguna forma endureciendo las leyes, también ha ayudado un poco a quienes se dedicaban a esta actividad, pues entiendan que finalmente traficar un animal de la vida silvestre da cárcel y nadie quiere irse, digamos, a pagar una condena por traficar un animal de la vida silvestre. Entonces, evidentemente, cada vez, de alguna forma, son menos los decomisos, son menos los rescates, son menos las personas vinculadas a procesos judiciales como tal, pero no, digamos, no se puede bajar la guardia y aquí la meta es proponerse llegar a un cero en términos de decomisos, un cero en términos de procesos que involucran a personas que insisten en traficar la vida silvestre. Ninguna persona natural puede tener animales de la vida silvestre y solo las instituciones oficiales, los entes ambientales o quienes obtengan un permiso de tenencia, por ejemplo, a través de una estrategia como la Red de Amigos de la Fauna Silvestre, pueden albergar un animal que no, finalmente no pudo regresar a su vida natural porque ese es el principal objetivo de las autoridades, poder regresar ese animal, pero muchas veces no es posible y le toca a ese animal, pues, terminar su vida condenado al cautiverio, pero tratamos de que ese cautiverio, pues, se haga lo más amable posible y en las mejores condiciones. La campaña Cero Tráfico de Fauna Silvestre en Cali está dirigida a la comunidad educativa de la capital vallecaucana, la comunidad educativa entendiéndose como los rectores, los coordinadores, los profesores y los estudiantes, con un firme propósito y es que los estudiantes puedan llevar también este mensaje a casa. Básicamente se quiere permear a la mayor parte de instituciones educativas de la Sultana del Valle para llevar este mensaje con claridad, también de amar la naturaleza, de reconocerla como un bien del Estado muy valioso, como un bien del Estado que cumple una función dentro del ecosistema, pero que debe permanecer en el bosque y no en nuestras casas. Entonces, con una estrategia lúdica, pedagógica, de formación, donde por supuesto hay un componente técnico, pero también está la otra parte, la lúdica, la de sensibilidad, la de enternecernos, sí, por ver un animal, porque cuando vemos un oso perezoso, cuando vemos una tortuga, eso nos genera un poco de ternura, pero esa ternura no nos puede llevar a decir, yo compro este animal, yo lo tengo en mi casa, sino el animal, muy bello, muy lindo, pero tiene que estar en su hogar. Proteger la naturaleza está en tus manos, es la iniciativa de educación ambiental de la CBC para que la comunidad respete los recursos naturales. Vamos a otra pausa y ya regresamos a Huella Animal. ¡Suscríbete al canal!